Tantos pequeños y medianos empresarios han tenido que cerrar sus puertas tras la declaración de emergencia sanitaria. ¿Cuál es la percepción de los uruguayos sobre la situación económica? Sobre eso estuvo trabajando Cifra. Estamos con su directora, Mariana Pomiés. ¿Qué tal, Mariana? Bienvenida. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Vos? Buen día, Mariana. Buen día. Muy bien. Me alegro. Bueno, ¿por dónde arrancamos, Mariana? Mariana, ¿cuál identifican los uruguayos que es el principal problema del país? Yo ya mostré las cartas porque dije que es la economía, pero contanos vos cómo avanzaron en el estudio. Bueno, en realidad está como peleado, ¿no? El tema de la salud y la economía están ahí y en momentos, según la coyuntura del momento, pueden ir subiendo uno sobre otro. Pero lo cierto es que esta es la problemática que hoy preocupa a los uruguayos. La economía y la salud. Y básicamente la economía tiene que ver con el trabajo, con la estabilidad laboral y con los ingresos. Todos los otros problemas, como la inseguridad, que estábamos tan acostumbrados a que era la principal preocupación de los uruguayos, están bastante por atrás. Pero la camiseta política pesa en la visión de esta situación. Los más críticos o los más preocupados por la economía son los votantes del Frente Amplio, mientras que los votantes del partido de gobierno están más confiados en el gobierno. Acá vemos en esta placa sobre la percepción de la situación económica. Hoy el 18% dice que es buena y el 39% que es mala. O sea, casi 4 y 10 uruguayos dicen que la situación económica de hoy es mala. Si miramos a los que votaron al Frente, que en la primera ronda casi la mitad, el 40% de los uruguayos, el 60% piensa que es mala. Solo unos poquitos votantes del Frente ven con buenos ojos la gestión de la economía. Mientras que los votantes del actual gobierno o de la coalición son un poco menos duros. No quiere decir que tengan una buena visión de la economía. Los votantes del Partido Nacional, solo el 30% dice que es buena, un 26% que es mala, y el 44% está en el medio, ni buena ni mala. Los votantes del resto de la coalición, hay un tercio que dicen que la situación económica es mala y solo un 23% que es buena. O sea, esto preocupa a todos los uruguayos con un poco más de énfasis entre los votantes de la oposición. Bien, ¿y cuál es la evolución, Mariana, de la situación económica a consideración de los encuestados? Bueno, porque no solo importa el hoy, sino qué perspectivas piensan que va a pasar en el futuro. Les preguntamos, bueno, ¿y en los próximos meses? ¿Ustedes creen que esta situación económica va a mejorar? Y ahí estamos un poco mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque los uruguayos estamos un poco más optimistas. Hay optimismo. Sí, yo creo que esto de la vacunación y de pensar que tenemos un horizonte más cercano hace que el 45% dice, bueno, pero de aquí a 12 meses la economía va a mejorar. Solamente un 26%, un cuarto dice, no, no, de aquí a 12 meses va a empeorar. Y luego hay un 26% que dice, bueno, va a estar igual, lo cual por lo menos no va a estar peor, ¿no? Y otra vez, los colores de las camisetas políticas tienen que ver con cómo miramos esa realidad. ¿Por qué? Porque entre los votantes del Frente Amplio, casi la mitad del policía dice, no, no, de aquí a 12 meses va a empeorar. Y solamente un 25% dice que va a mejorar. Mientras que entre los votantes o quienes apoyan al actual gobierno, más de la mitad, 57% o 66% piensa que va a mejorar. De todos modos, más allá de la camiseta política, hay cierto optimismo de que, a pesar de que hoy no estamos bien, en los próximos 12 meses las cosas se van a reactivar. Y los números, Mariana, se repiten bastante, además, en la placa que analizaron ustedes sobre los últimos años, ¿no? Como si la pandemia de alguna forma no hubiera modificado las percepciones. Porque si te fijás, en febrero de 2019, en febrero de 2020, de 2021, hay algunos números que se mantienen, ¿no?, sobre la percepción de lo que va a pasar a futuro. Sí, yo creo que en realidad lo que hoy sentimos es un poco más de optimismo que lo que sentíamos hace un año o hace dos años. No porque, a ver, no creo que la situación sea mejor. Lo que pasa es que estamos partiendo de un punto de, o sea, en febrero, el punto de partida no era la situación dura que estamos viviendo y que vivimos el año pasado. Entonces, me parece que cómo nos ha pegado esto de la pandemia y todos los impactos que ha tenido en la salud, pero también en el trabajo de los uruguayos, ha sido tan dramático que mucha gente dice, bueno, ¿vamos a estar mejor o igual no podemos estar peor? En febrero de hace un año o en febrero de hace dos, no nos imaginábamos lo que podía llegar a pasar. Entonces, había menos optimismo, había más como juicios neutros, ¿viste? El 43% en febrero del 2019 decía, bueno, va a seguir todo igual, el 38% lo decía en febrero del 2020, pero claro, entre febrero del 2020 y el primero de marzo de 2021 nos pasaron cosas que no nos imaginábamos. Entonces, como que nada puede ser peor, ¿no? Nos imaginamos que siempre va a ser para mejor, ojalá que así sea, pero es un buen punto de partida el optimismo. Mariana, en esa lucha que han tenido en el último año permanentemente la salud y la economía como principal preocupación, recuerdo encuestas anteriores que en momentos mejores de la pandemia bajaba mucho la preocupación por la salud y subía la de la economía y viceversa, ¿se notó en esta que ha habido un repunte de la salud como preocupación principal? Sí, 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 sí. A fines del año pasado la preocupación por la salud estaba más abajo y yo creo que si lo hubiéramos hecho después del 10 de marzo sería más aún, nosotros lo estamos notando en otras cosas que estamos haciendo, que este aumento de casos ha traído una preocupación seria, un aumento de la preocupación por la salud. Pero ojo, también hay gente que está preocupada por perder su empleo porque teme que ya sea por las medidas del gobierno o porque la gente se restrinja, también les afecte su empleo. Entonces, sí, estamos más preocupados por la salud porque se nos viene encima, porque los casos son cada vez más, porque las muertes son un número que nos rompe los ojos, pero también hay gente que dice, bueno, yo en cualquier momento me pongo que sin trabajo o mi fuente de ingresos está cada vez más floja porque la gente está asustada. Claro, son dos cosas que están interrelacionadas, lo hemos aprendido en este último año, ¿no? Van de la mano, exactamente. Muy bien, Mariana, como a mí es directora de Consultora Cifra, gracias por estos minutos, volvemos a hablar en cualquier momento. Muchas gracias. Chao, Mariana, gracias. Que pases bien. Un buen día. Nos vemos.